el público había aclamado el público había estado gritando el nombre de cian pong durante más de cinco años después de sepa y por ver en el cual se declaró como el mayor fracaso de royal ramble 2014 en el cual se llevó batista sobre todo cuando cian pong fue eliminado por ken el mejor en el mundo proclamado por todos los fanáticos y sobre todo por él ha regresado a wwe de una manera sorpresiva durante el mes pasado y este mes se había rumoreado bastante sobre el regreso de cian pong a la fila de wwe pero el tema se había quedado solamente para doble y backstate en el cual cian pong iba a estar acompañando a reny yon todos habían declarado de que cian pong no iba a volver ya que él no iba a pisar un cuadrilátero ni siquiera una escenografía de wwe y ni siquiera a un lugar en el cual esté relacionado wwe el día de hoy o bueno hace un par de horas se llegó a dar la noticia reny yon lo había mantenido como algún secreto y todos habían sorprendido el mejor en el mundo ha regresado a las filas de w una sorpresa para muchos ya que cian pong fue una bomba y aún lo sigue siendo en twitter están haciendo tendencia de cian pong y sobre todo de w backstate en fotos esto llamando la atención bastante de todos los fanáticos en las redes sociales se han vuelto como locos y ahorita mismo se están llegando a decir de que cian pong seguramente va a estar de regreso a los cuadriláteros de la wwe una situación en el cual se veía sorprendente para todos el regreso de cian pong ha llamado la atención durante estas últimas horas y parece ser que va a seguir durante más horas aquí más adelante claramente cian pong ha regresado tal vez algunos digan de que cian pong ha regresado tal vez porque perdió en ufc digan lo que quieran el hombre de chicago ha regresado y tal vez puede hacer que sea su último paso dentro de la familia madman o tal vez tenga nuevas rivalidades para finalizar su carrera como luchador profesional pueda dejarse así en el futuro o dejémoslo en el tiempo pero por ahora hay que decir de que el mejor en el mundo cian pong ha regresado a wwe tal vez es una sorpresa para muchos tal vez para otros diga que cian pong no era que regrese pero bueno son opiniones en el cual se quedan para cada fanático solamente hay que disfrutar de lo que pueda pasar de aquí en adelante solamente hay que dejar que el tiempo de la razón y bueno amigos díganme aquí en los comentarios qué les parece regreso de cian pong a wwe hasta ahora han sorprendido con dos cosas el ingreso de caín verás que que fue un boom en smack down a pesar de que fue horrible después de su combate con lesnar pero aquí el regreso de cian pong también marca una tendencia en wwe en las redes sociales y bueno amigos déjenme aquí en los comentarios qué opinión tienen de cian pong acerca de su regreso aquí en wwe tal vez tenga un combate o con qué luchador les gustaría que vuelva a participar o a luchar dentro de wwe después de aquí en unos meses seguramente